Se vienen las 24 horas, bueno, están todos invitados, 25 y 26 de noviembre. Las categorías son Libres, Libres Femenino y Masculino, Veteranos A, Veteranos C, Infantiles y Juveniles. Y hay una gran novedad, este año vamos a hacer un torneo de penales con todos los equipos que participan del torneo. ¿Qué canchas se van a utilizar? Se van a utilizar ambos playones, playones 1 y 2, y vamos a armar canchas en la cancha 1 de Sintético. ¿Qué horarios va a ser? El horario va a ser entre las 14 y 16 horas, hasta las 0 horas, y el domingo arrancando alrededor de las 7 y media, hasta las 16 horas con las finales. ¿Cómo es la inscripción y hasta qué fecha podrá anotarse? La inscripción es hasta el 20 de noviembre, los días son los martes y los jueves de 15 a 20 horas en la oficina de fútbol. ¿Mínimo y cantidad de jugadores? El mínimo de inscriptos es 6 jugadores por equipo y máximo no hay, pueden ocupar toda la planilla. Y bueno, también lo que quiero transmitir es que hay una nueva categoría que es la de mayores de 55 años.